Se presenta formalmente el proyecto PICE, nuestra máxima casa de estudios. Conoceremos la relación entre el COVID y el sistema inmunológico. Detalles sobre el vistamiento de jaguares en el estado de Michoacán. ¡Suscríbete al canal! Radio Nicolaita, Sistema Michoacán de Radio y Televisión, así como Telecable Huétamo. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido sean a esta información. Bueno, le comento que el rector Raúl Cárdenas Navarro sostuvo una reunión con Lázaro Cárdenas Batel, asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con autoridades federales para acceder a recursos extraordinarios de este año. En reunión en la Ciudad de México con funcionarios federales, el rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro continuó con las gestiones para acceder a recursos extraordinarios que requiere la Casa de Hidalgo para el cierre del último trimestre del presente ejercicio fiscal. Raúl Cárdenas Navarro en reunión con el exgobernador de Michoacán y hoy coordinador de asesores del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, a quien destacó la tarea de académicos e investigadores para enfrentar la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. A través del diseño de un respirador artificial, la producción constante de gel desinfectante, caretas, la investigación para contar con una vacuna, el biosensor, el diseño del modelo matemático predictivo, la cámara termómetro digital y el programa de atención psicológica. Además, señaló que la Casa de Hidalgo continúa con sus actividades. Destacó que para el cierre del ciclo escolar pasado y el inicio del presente, los estudiantes realizaron sus actividades de manera virtual. El proceso de titulación tampoco se detuvo, ya que 900 jóvenes han logrado su grado escolar de manera virtual. La reunión de trabajo con los funcionarios federales, el rector Nicolaita continúa trabajando y gestionando los recursos extraordinarios necesarios para cerrar este año 2020. Por otra parte, le quiero comentar que también en una reunión a larga distancia, el rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro puso en marcha un programa institucional de seguimiento de egresados con cuatro nicolaitas distinguidos. Si tú eres egresado de esta universidad, pon atención a esto, porque seguramente te podrá interesar. El titular Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro a través del enlace virtual con cuatro egresados nicolaitas hizo la presentación oficial del programa institucional de seguimiento de egresados PICE, con el objetivo de vincular, acercar, consolidar y reforzar los valores e identidad de los egresados nicolaitas, quienes se encuentran en diversas instituciones educativas de distintos países del mundo y en dependencias de todo el territorio nacional. Acompañado por Julio Vargas Medina, coordinador de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, así como por Anselmo Rodríguez Parra, director general de Tecnologías de Información y Comunicación de la Casa de Hidalgo. Charlaron con estos cuatro nicolaitas distinguidos desde su lugar de trabajo. Ellos fueron María Dolores Núñez Solorio, juez cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Magali del Carmen Flores Armenta, gerente de Ingeniería Especializada de la Dirección Corporativa de la Comisión Federal de Electricidad, Jorge Ochoa Paniagua, profesor e investigación del Urban Science Lab en la Universidad del Sur de Australia, y de Víctor Juárez Pérez, quien en Francia se desempeña como consultor independiente de innovación para universidades. Cárdenas Navarro se refirió a los egresados nicolaitas, quienes son los primeros en obtener su correo institucional para formar parte de este programa de seguimiento de egresados, y se mostró agradecido por su arranque, porque es muy importante mantener el vínculo, dijo, y contacto con todos los egresados, incluso consideró importante que se constituya una comunidad nicolaita al interior y exterior de la institución. Al tomar la palabra, el coordinador de planeación, Julio Vargas Medina, detalló los objetivos del presente programa PICE, el cual consiste en realizar una invitación a todos los egresados nicolaitas a reencontrarse con su alma mater. También dijo, En momentos de crisis como la que se vive actualmente, solamente las alianzas, la ayuda mutua y la solidaridad pueden ayudarnos a salir adelante. Así lo dijo Julio Vargas Medina. Para poder accesar al Programa Institucional de Seguimiento de Egresados PICE, debes enviar un correo electrónico a contacto arroba umich.mx. Acto seguido, te llegará un enlace a tu correo electrónico para ingresar a un formulario donde deberás registrar tus datos de contacto. Una vez enviado el formulario, te llegará nuevamente un correo electrónico donde te notificarán que has sido inscrito dentro del PICE y que además cuentas con un correo institucional de dominio arroba umich.mx con acceso a la G Suite. El Consejo Consultivo Empresarial del Estado de Michoacán reconoció la labor que tienen investigadores y catedráticos nicolaitas ante la pandemia del COVID-19. Estos son los detalles. Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán reconocieron el trabajo realizado por académicos e investigadores para mitigar los efectos de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. El titular nicolaita Raúl Cárdenas Navarro, ante el presidente del Consejo Coordinador, Raimundo López Olvera, destacó el trabajo realizado por académicos e investigadores nicolaitas que colocan a la Universidad Michoacana entre las 10 mejores instituciones públicas de educación superior del país. Cárdenas Navarro subrayó las principales acciones que se realizan en la Máxima Casa de Estudios para mitigar los efectos negativos del COVID, entre las que se encuentran trabajando investigadores, como es el diseño del respirador artificial, la producción de gel desinfectante, caretas, la vacuna, el biosensor COVID-19, el modelo matemático predictivo, la cámara, termómetro digital y el programa de atención psicológica. Los integrantes del Consejo solicitaron productos específicos, capacitaciones especializadas y programas diseñados por académicos e investigadores nicolaitas. Raúl Cárdenas destacó la importancia que reviste para la Casa de Hidalgo y sus egresados la vinculación con los sectores productivos, por lo que confió que con las diversas organizaciones que conforman el Consejo Coordinador Empresarial del Estado, los universitarios nicolaitas realicen las aportaciones necesarias para el desarrollo tecnológico y científico que requieren los sectores. Hemos iniciado un nuevo ciclo escolar. Y como ya sabemos, la modalidad es en línea. Esto es por nuestra seguridad. Por el bien de la salud. Tanto de los alumnos, profesores. Y trabajadores de la universidad. Es un reto. Pero juntos, toda la comunidad licolaita, podremos salir adelante. Yo no quiero ser cómplice de esta enfermedad. 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 Por eso me cuido y así cuido a los demás. Los nicolaitas no somos inmunes, pero sí somos responsables. Me cuido hoy para poder verte mañana. Rompamos la cadena de contagios. Los Nicolaitas hacemos la diferencia. Después de esta pausa le vamos a presentar una entrevista que realizamos con un investigador en nuestra máxima casa de estudios que nos va a platicar acerca de la relación que tiene el sistema neurológico con el COVID-19. Ya regresamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos en esta pausa, Nicolaitas. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, pues vamos a abordar un tema interesante, doctora, que nos va a hacer el gusto de ampliar usted. Es el tema precisamente que estamos viviendo actualmente, que es por relación al COVID-19 versus, podemos decirlo, sistema inmune o inmunológico. Coméntales un poco cuál es la interacción que se puede tener o cuáles son las agravantes que puede tener el mismo de no contar con un buen sistema inmune. Pues bueno, las agravantes de no contar con un buen sistema inmune, pues son prácticamente todas, ¿no? Porque dependiendo del sistema inmune es como la enfermedad puede cruzar a ser prácticamente indetectable en lo que se han denominado los asintomáticos, que no por eso quiere decir que su sistema inmune no lo esté detectando, a incluso llegar hasta la muerte, ¿no? Entonces tenemos ahí una amplia gama de respuestas que todas dependen de la respuesta inmune y eso es lo que, bueno, voy a tratar de explicarles un poquito más en qué los investigadores o científicos han definido que puede estar basada esas diferencias, ¿no? Que una persona no presente síntomas o que una persona se muera. Bueno, y en referente a lo que es el COVID, quisiera que nos comentara un poco acerca de la manera en que este se desarrolla o se está desarrollando, con la información que se ha generado, diciendo que es una enfermedad obviamente muy temprana y de la cual se conoce poco. ¿Cómo acciona el COVID? Pues bueno, en el caso de la respuesta inmune ya se sabe bastante, a pesar de que llevamos prácticamente nueve meses de que empezó esta pandemia, pues se ha estudiado en todo el mundo a muchísima gente que ha padecido la enfermedad, entonces ya tenemos un conocimiento más o menos amplio de lo que pasa. Primero me gustaría explicar de manera muy general cómo es la respuesta inmune en términos generales. La respuesta inmune para los científicos la hemos clasificado en dos respuestas. Una respuesta primaria, que la hemos denominado respuesta innata, y una respuesta adaptativa. Se tiene que presentar la primera respuesta para que se dé la segunda y en gran medida de cómo se defiende al inicio en esa respuesta primaria, que se conoce como innata, es cómo se va a presentar el curso de una enfermedad infecciosa en este caso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con este virus, el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19? Lo que pasa es que en el momento en el que el sistema inmune innato, la respuesta innata, lo reconoce ya desde ese momento en el que entra el organismo, empieza a haber una serie de respuestas que el sistema inmune va a tratar de eliminar al virus, y en ese proceso de eliminación es donde pueden empezar a complicarse las cosas. Primero, normalmente en las respuestas cuando se trata de virus, el sistema inmune va a producir unas moléculas que se conocen como interferones, que son los que van a llevar a una respuesta antiviral. Esa respuesta antiviral lo que va a hacer es que el sistema inmune va a tratar de eliminar solito a los virus. Primero, la respuesta innata, y ya después se va a activar la adaptativa para que queden células de memoria, las famosas células de memoria, que son parte de la adaptativa, en la que ahí va a haber células y anticuerpos, que son producidos también por células, pero la respuesta humoral y la respuesta celular de memoria, que se queda ahí por años en muchos casos. Y esa es también la base de la vacunación, que se quede esa respuesta ahí por mucho tiempo para que en un segundo reto con el mismo patógeno, el sistema inmune ya esté ahí listo para defenderse, sin tener que empezar de cero. La respuesta ya está ahí como que montada, ya está ahí activado el sistema para poder detectar si llega un patógeno con el que ya se tuvo contacto para poder montar una respuesta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con esta infección por el SARS-CoV-2? Pues como comentaba al inicio, por eso, esa respuesta antiviral de los interferones que les mencionaba, de esas moléculas que son interferones, que es un tipo de una citocina, no se produce. En el caso de la infección por el SARS-CoV-2, hay una disminución de la producción de esas moléculas. Entonces, ya de inicio, el sistema inmune tiene una desventaja, no está produciendo moléculas para contrarrestar al virus. Y por otra parte, las moléculas de la respuesta inflamatoria se producen muchísimo. Esas moléculas deberían de producirse en moderada cantidad para contrarrestar la infección, pero empiezan a producirse muchísimo. Y entonces, el daño que se ocasiona por la infección es más bien un daño que es consecuencia de la hiperactivación del sistema inmune. Por una parte, la producción exacerbada de moléculas que se conoce como tormenta de citocinas, que dañan muchos órganos y tejidos en COVID, y por otra parte, la falta de producción de moléculas como el interferón, que no hacen que el sistema inmune tenga una respuesta antiviral. Yo creo que mucha gente en este momento que la escucha estará preguntando ¿qué es lo que debo de hacer yo para prevenirme y tener un buen sistema inmunológico que dé una respuesta favorable? Yo creo que a partir de esto que usted comenta, la gente se cuestiona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, exactamente. Bueno, como también ya todos sabemos, hay muchas comorbilidades que están asociadas a esta enfermedad, ya se sabe de la hipertensión, ya se sabe de la obesidad, de la diabetes. Estas enfermedades cursan de manera natural, como parte de su fisiopatología, con procesos de inflamación. Entonces, ya una persona que es obesa tiene una cierta característica inflamatoria, al igual que una persona con diabetes o una persona con hipertensión, etc. Entonces, esas características inflamatorias hacen que precisamente el sistema inmune no pueda responder adecuadamente ante esta infección. ¿Qué se debe hacer? Bueno, pues primero tratar de evitar estas comorbilidades, como la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Ya sabemos que una buena alimentación pues es la base de todo. Dormir adecuadamente, o sea, el sistema inmune también depende mucho de su activación de ritmos circadianos y de lo que dormimos, las ocho horas que debemos de dormir. Bueno, eso depende de la edad y de múltiples factores. Las horas de sueño, una buena alimentación, hacer ejercicio de manera cotidiana y de manera moderada, eso también ayuda. Entonces, hay muchos hábitos que podemos obviamente mejorar con la rutina. Obviamente, pues en la cuestión de la nutrición, pues ahí ya se sabe de muchas moléculas que son antioxidantes, de vitaminas que pueden estar ayudando, aunque bueno, por ahí hay controversias en si las vitaminas funcionan o no. Pero para mantener un buen sistema inmune ya se sabe de la función de la vitamina D, de la función de la vitamina E, entonces, bueno, de la vitamina C, obviamente, del ácido escórdico. Entonces, sí hay ahí muchos elementos nutricionales que también son importantes para mantener un adecuado funcionamiento de nuestro sistema. Obviamente, vivir bajo estrés. Ese también es un detonante muy importante porque el estrés es un continuo generador de moléculas antiinflamatorias, ¿no? De glucocorticoides que nos van a estar inmunosuprimiendo. Entonces, también evitar las situaciones de estrés en la medida de lo posible, porque eso también no ayuda para nuestro sistema inmune. Bueno, doctora, pues obviamente es un tema muy largo por discutir y por cuestionar porque obviamente estamos viviendo una situación de poco usual para nuestra generación y para la época moderna, pero esperemos poder después contar con su presencia para ampliar un poco más de este tema. El tiempo se nos terminó, pero ojalá que haya la oportunidad de platicar en otra ocasión con usted. Yo encantada. Me encanta este poder transmitir un poco de lo que he leído y tratar de hacerlo llegar a nuestro auditorio general y a nuestra población universitaria. Bueno, pues estaremos pendientes. Seguramente por ahí nos estaremos poniendo en contacto para arpear el tema. Le agradezco mucho la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Y aquí continuamos con más información en nuestro programa Los Nicolaitas. Este es el momento Nicolaita. Y bueno, ya está con nosotros Gonzalo Alfredo Rosas García y en esta ocasión nos va a platicar sobre el impacto de la Facultad de Ingeniería Mecánica no solamente en nuestro estado, también en el extranjero. Hola, bienvenidos. Soy su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García y este es su segmento de esos datos poco conocidos pero de mucha relevancia de nuestras facultades de la máxima casa de estudios. Demos comienzo a momento Nicolaita. La pregunta del millón. ¿Cómo sería la vida sin ingenieros mecánicos, sin autos, sin refrigeradores, sin ese aire acondicionado, entre otros? Así es. Hoy hablaremos de la licenciatura en Ingeniería Mecánica. Se cree que esos ingenieros son literalmente los motores de la sociedad. Y así es. ¿Pero por qué? En esta facultad se les enseña a los futuros ingenieros mecánicos a diseñar, producir y examinar máquinas, motores y sistemas mecánicos de todo tipo, que incluyen desde ese motor de una aspiradora común y corriente hasta un sofisticado tren de alta velocidad. El ingeniero mecánico trabaja en la producción de energía con motores de combustión interna, con turbinas de gas y vapor y una gran cantidad de estaciones que generan energía. Nuestros ingenieros son responsables de cualquier cosa que se produce en serie. Es una disciplina muy amplia, la cual tiene presencia aún en industrias que normalmente no se suelen asociar con la mecánica. Ejemplo de esto es la industria de la computación. Ellos no solo diseñan chips de computadora, ellos también desarrollan el proceso por el cual cientos de miles de computadoras pueden ser producidas y enviadas en serie. Dicha facultad está comprometida con la excelencia académica para tener los mejores egresados. ¿Y tú, conocías estos datos? Le platico que el jaguar felino más grande de América, considerado como especie en peligro de extensión, en Michoacán, por ejemplo, investigadores de la Facultad de Biología, realizaron un proyecto para conocer la situación de este mismo, que es el jaguar. Estos son los hallazgos que encontraron. Veamos el reportaje. Hablar de la existencia del jaguar en Michoacán es hablar del felino más grande del continente americano y una de las especies símbolo de la conservación a nivel mundial. Durante los años 40 y 50, el jaguar era considerado un trofeo y símbolo de fuerza para la cultura mexicana, por lo que se le perseguía constantemente. La presión sobre este felino fue tal que a finales de los años 80, las poblaciones de jaguares en México se habían reducido hasta en un 65%, por lo que en el 2002, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales consideró al jaguar como una especie en peligro de extinción, debido principalmente a la fragmentación, deterioro y pérdida de su hábitat, además de la cacería furtiva. El jaguar ha sufrido una notable disminución en su distribución al grado de existir algunos estados o regiones del país donde aún no se confirma su presencia, y mucho menos el estado que presenta en sus poblaciones. Hasta hace poco tiempo, Michoacán era uno de los estados de México donde la presencia del jaguar había sido un misterio. Lo anterior debido a que existe poca información sobre su presencia histórica y reciente, a pesar de que en algunas regiones del estado como la costa, la Sierra Madre del Sur y Tierra Caliente siempre han existido a las condiciones de hábitat y presas que pudieran permitir su presencia. Hasta el año 2010, la presencia de jaguares vivos en Michoacán seguía siendo una interrogante. Pero fue en el año 2006, en el Laboratorio de Vertebrados Terrestres Prioritarios de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana, que se realizó un proyecto de investigación enfocado a conocer más sobre la diversidad de aves y mamíferos de Michoacán, principalmente aquellas especies que por diversos factores se encuentran en alguna categoría de riesgo, entre las cuales está el jaguar. Los nicolaitas implementaron un experimento que permitiría de una vez por todas registrar al jaguar en Michoacán. Este consistió en vigilar mediante trampas, cámara, el uso que le da la fauna silvestre a los manantiales durante la época seca en tres localidades de la región de la Sierra Costa de Michoacán. En mayo de 2010, en la sierra del municipio de Arteaga, Michoacán, y después de una larga espera, se lograron obtener las primeras fotografías que muestran jaguares vivos en vida libre. Los ejemplares correspondían a una hembra y su cría de aproximadamente año y medio. Esto no solo confirmó la presencia de jaguares en el estado, sino también evidencia de reproducción de la especie en la entidad. A partir de esa fecha y hasta la actualidad, la cantidad de registros e individuos diferentes de jaguar registrados en esa localidad fue incrementando y da cuenta con registros anuales de esta especie. Estos primeros registros que confirmaron la presencia en Michoacán del felino más grande de América significaron un paso muy importante en la conservación de esta especie a nivel nacional, ya que Michoacán es considerado como un estado de alta prioridad para la conservación del jaguar, debido principalmente a su ubicación geográfica, ya que se ha planteado la hipótesis de que el estado puede servir como un corredor biológico natural que pueda permitir la conectividad entre las poblaciones de jaguar del Pacífico Norte con las poblaciones del Pacífico Sur. Es así como llegamos al final de los Nicolaitas, un programa más de nuestra máxima casa de estudios. Les recuerdo que estamos en redes sociales Twitter, Facebook y YouTube para que nos escriban y estar en contacto con todos ustedes. Entonces, tomamos muy en cuenta todas sus opiniones que son muy importantes. Por nuestra parte es todo y espero que sigan manteniendo la distancia, que se sigan cuidando. Nosotros nos vemos en la próxima emisión aquí en Los Nicolaitas. Hasta pronto.